¿Qué más mi gente? Mi nombre es Eusebio Anaya Rodríguez, espero que les haya gustado estos vídeos tutoriales, leen me gusta, compartan para así poder llegar a más personas amantes de nuestro folclore colombiano. Bueno, hoy tocaremos una cumbia del maestro Pedro Anaya Beltrán, una cumbia que me han pedido muchísimo, y bueno, hoy la tocaré y la comprasaré. Tiene como tema el flamenco, dícese. Bueno, dícese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, comenzamos el flamenco de la siguiente manera. Aquí, con tres dedos puestos en los flows de aquí, y levantamos en cero. Tres, cero. A veces se ve el cuarto dedo puestos aquí, pero es por apoyo. Dice así. ¡Ojo, esto! ¡Ojo, esto! Porque suelta la nota aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subimos la nota y la bajamos Ahora bajamos aquí Subimos la nota y la bajamos Para la feria Los Caleños y para el Bobotano el rock Para la feria Los Caleños y para el Bobotano el rock